Estamos en el piso con Ferrotondo, que es coordinadora del Área de Género y Derechos Humanos de Andes Tucumán. Y el tema que nos trae acá es el lesbicidio de Barracas, del crimen de Barracas. Porque, bueno, se ha hablado mucho, pero intuyo que se habló mucho menos de lo que se podría haber tratado este tema si las víctimas hubieran sido otras personas. Entonces la trajimos a Fer para charlar un poco de eso. Hola, muchas gracias. Bueno, podemos poner en contexto para los que, si todavía hay alguien que no... No sabe qué pasó, sí. En el barrio de Barracas, en un hotel, vivían dos parejas lesbianas en una habitación, que eso ya habla de un componente de clase. Y, bueno, un hombre lanzó una bomba molotov, dejando en primera instancia a una víctima. Y con el paso del tiempo, bueno, la situación de salud del resto de las personas que estaban viviendo ahí fue empeorando. Y ya son... ¿Las cuatro fallecieron o fallecieron tres? Tres. Tres fallecieron. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de esa situación, de ese crimen. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Fueroní. Creo que es clave hoy reflexionar acerca del tema y poder darle la difusión que se requiere. Así que, gracias por levantarlo y estar invitándome aquí para hablar del tema. Este caso ocurrió en Buenos Aires, el 6 de mayo. Esta persona que lanza, que arroja una molotov a estas cuatro lesbianas, era un vecino que estaba en este hotel familiar. Y cuando eso ocurrió, bueno, hay una persona que fallece esa misma tarde, la tarde del lunes. Las otras quedan en situación grave y en el transcurso de los días, bueno, fallecieron otras dos compañeras. Y queda una de las víctimas que está en una situación grave, también dada el contexto, dada la crisis y cómo se encuentra ella. Requiere ahí un acompañamiento, no está bien esta compañera y nada. Ahí, como son varios los indicadores que nos despiertan el caso, el caso claramente trae o pone sobre la mesa una problemática que venía sucediendo, particularmente ellas sufrían violencias, amenazas de parte de la persona que las ha violentado. Esta persona se encuentra presa hoy. Y el grupo de lesbianas de Buenos Aires y a nivel nacional, se han empezado a movilizar grupos LGBT en general para pedir justicia y, aparte, para movilizar las causas y las querellas en búsqueda de justicia. Sin hablar del acompañamiento para esta víctima y el acompañamiento que debe ser integral, porque como vos decías al principio, claramente hay una situación de clase ahí. Esta situación se ha desencadenado en base también a una crisis habitacional, a una crisis en muchos órdenes. Por eso hablo de muchos indicadores que están sucediendo y que creo que son consecuencia del panorama nacional en el que estamos, en donde se han financiado muchas políticas públicas, en donde se han cerrado instituciones que buscaban erradicar la violencia hacia mujeres y LGBT en general, y que esas personas, yo lo digo porque soy parte del colectivo LGBT, también han sido empujadas a la marginalidad, en donde históricamente han habitado, en donde han visto vulnerados sus derechos y han estado en una crisis de vulneración estructural. Entonces me parece clave entender todos estos ítems que se han ido uniendo para entender, bueno, por qué se da este caso hoy, después de todas las ganancias legislativas que hemos tenido, del avance enorme que ha habido, y bueno, no es crucial la asunción del gobierno de Javier Milei y de todos sus ministros y todos sus trabajadores actualmente, como así también las políticas que decía, las políticas desfinanciadas, el cierre del Ministerio de Género, el cierre del INADI, y en esas políticas desfinanciadas también están el potenciar trabajo, un montón de políticas que apuntalaban hoy a personas que por ahí no tenían el acceso, como otras, a ciertas, no sé, a la vivienda, a la educación, a un trabajo en blanco, y me parece que este síntoma que se ha generado es bueno, también un poco decir basta, porque el colectivo viene siendo golpeado desde que Javier Milei estaba en campaña, tanto por sus dichos, pero también luego, después de que se murieron estas compañeras lesbianas, lo que ocurre es que Adorni sale a decir en una conferencia de prensa... Tenemos, si querés, ese recorte cuando le hacen la consulta, así vemos... Que encima tenía que ver con las palabras de un biógrafo de Milei que había ido en contra, que decía que la homoaccesualidad era una conducta insana y autodestructiva, y se termina entrando en este tema y... ¿Lo tenés alejado? El último de todos. Si no, yo lo tengo acá, ahora. ¿Contraste? Bueno, recordemos también que, bueno, hablabas de estas conquistas, bueno, desde el 2012 también se introduce la palabra el femicidio como dentro de la ley, que es una gran conquista, y en este caso Adorni busca evitar utilizar esa palabra, busca ir en contra de las conquistas sociales que implicaron al colectivo, y bueno, más allá de todas las políticas públicas que nombrabas vos recién, creo que lo del Ministerio de Género y lo del INAI son dos claras ideas de hacia dónde va este gobierno, digamos. Bueno, ahora sí, lo tenemos ahí para verlo. Bueno, vamos a pedirle una reflexión tras la muerte de Andrea Amarante, que es la tercera fallecida de las cuatro mujeres que fueron atacadas por un vecino de Barracas, que arrojó una bomba molotov contra su habitación por el simple hecho de ser lesbianas, y en la misma línea quisiera consultarle cuál es la política del gobierno para hacer frente a la proliferación de los discursos contra el colectivo LGBT, que incluso se plegó el biógrafo del presidente Nicolás Márquez, que planteó que los homosexuales, y voy a leer textual, tienen conductas insanas y autodestructivas. Gracias. Bueno, por supuesto que las condolencias a la familia, a la de todas las víctimas, a la de todas las víctimas, también por supuesto a las víctimas del episodio particular al que te referís. Bueno, y la reflexión es, cae por su propio peso, ¿no? Está claro que estas cosas no pueden seguir pasando ni acá, ni en ninguna otra parte del mundo, y efectivamente cualquier atentado que haya sobre, la verdad que a mí no me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo, a determinada, la verdad que está mal, es terrible y es repudiable, sea contra quien sea, ¿no? Que alguien tire una bomba molotov contra, en este caso, contra estas cuatro personas, que podrían haber sido más, digo, nos parece absolutamente terrible y repudiable. Y lo que se puede hacer, bueno, todo lo, ya te digo, nuestra política de seguridad es un tema absolutamente integral que pasa tanto por el episodio que vos describís como por cualquier otra cosa. O sea, digo, a ver, nosotros no nos focalizamos en que solo es terrible este episodio porque tenía determinadas características particulares. Para nosotros la violencia de género es absolutamente repudiable y la violencia en general nos parece absolutamente repudiable, ¿no? No quiero, ya te digo, me parece muy injusto solo hablar de este episodio cuando la violencia es algo mucho más abarcativo que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo y hay mucha gente que lo sufre, y muchas mujeres y hombres que sufren violencia y que son cosas que no pueden seguir pasando. Hermoso Adorni. Gracias Adorni por todo. Pasa por alto el hecho de que le tiraron una bomba molotov solo por el hecho de que son lesbianas. O sea, no hay otro aspecto y por eso se señala tanto esa cuestión. Y ellos son casi, te diré, responsables de que esta gente crea que tiene la posibilidad de hacerlo. Sí, total. Ahí lo que considero es que más allá de las menciones puntuales de que, bueno, no quiere hacer alusión a ningún colectivo, más allá de invisibilizar, avala de alguna manera, porque, bueno, al menos las seguidillas de dichos que vienen teniendo el gobierno nacional respecto a las identidades, respecto a anular el uso del lenguaje inclusivo, la administración pública y un montón de cosas que realmente nos empujan a la invisibilidad de vuelta. Y no solamente eso, sino que están impulsando discursos de odio a nivel comunicacional todo el tiempo. Creo que hay algo dando vueltas a nivel redes sociales, que tiene que ver con un odio que se disfraza de opinión. Y que también, bueno, las compañeras a nivel nacional han ido poniendo consignas y una de ellas es, no es libertad, es odio, porque claramente va contra la vida de personas disidentes y de mujeres y de quien fuese que se sale de la heteronorma y sí es heteronorma, digamos. Entonces me parece que es clave pensar en qué es lo que se está jugando a nivel redes sociales, por un lado, y a nivel, bueno, Estado y políticas públicas en general. Bueno, por ahí una lectura que capaz la tienen para trabajarla más adelante. En Perú, hoy salió una noticia de que la presidenta, a través de un decreto, empieza a pensar las identidades travestis como enfermedad. Y eso es lo que, bueno, hay algo que también está pasando a nivel Latinoamérica y en el mundo en general, que no hay que perder de vista ese cuadro más macro de lo que ocurre. Creo que Argentina sí venía siendo la panacea en cuanto a derechos hasta hace un año, más allá de que quedaban muchas cosas por mejorar y conquistar. Sí me parece que, bueno, que esto realmente es un retroceso para todos. Y que hoy los colectivos están tratando de sobrellevar su vida como pueden. También apelando a las redes, redes de apoyo, porque como estas parejas de lesbianas que vivían, muchas lesbianas son excluidas de sus familias y construyen familias con amigas y amigues. Y me parece que eso también es clave, pensar, bueno, vivían en una vivienda súper vulnerable, popular, donde estaban viviendo claramente hacinadas. Y también estaban como, bueno, pudiendo sobrellevar la crisis como podían, porque, bueno, no nos olvidemos del cambio en la ley de alquileres. O sea, hay como muchas aristas del caso y que sí creo que, bueno, hay mucha movilización, más allá de que los medios no están levantando, muchos medios no están levantando el caso. Sí quería traerlo aquí, TN subió una nota el lunes y hablaba de una explosión e incendio en barracas, una pelea entre vecinos de un conventillo, terminó con 30 personas evacuadas y 7 de ellas fueron internadas por quemaduras. Así tituló una nota que salió el lunes. ¿Estaba hablando del mismo episodio? Sí. ¿Qué hijos? Sí. Entonces sí me parece que hay algo que se está jugando en las redes, en la desinformación. Sí. Incluso de los mismos votantes de mi ley, ¿no? O sea, hablo de, en general, pero sí creo que hay que, bueno, apoyar en seguir visibilizando eso, por lo tanto, por ahí invitarles que se está organizando una actividad en Tucumán, el 17, por un día en contra de la discriminación por orientación a identidad de género, se va a hacer un banderazo, la idea es que se haga una actividad abierta donde puedan ir todas las personas que quieran, no solamente tienen que participar de algún partido político u organización, va a ser a las 18.30 en Casa Histórica. Ajá. Así que, nada, invitar a todas las personas a que acompañen, porque, bueno, particularmente va a ser, es un empujoncito a seguir visibilizando las problemáticas que nos afectan. Sí, y que además no es solamente algo de lo que se tienen que defender, no sé, las organizaciones LGBT, sino que todos como sociedad deberíamos replantearnos por qué un vocero presidencial puede decir o ignorar el hecho de que son crímenes de odio, y el componente de odio está siendo fomentado por esa misma gente, entonces como todos en general pertenezcamos al colectivo en el que estemos, tenemos que tener como la empatía y pensar en qué clase de sociedad queremos y en ese sentido... No solo ignora el tipo de crimen, diciendo que es un crimen de odio y demás, sino que también ignora, recién Beru hacía un comentario clave, decía que ignora decir mujeres y decir lesbianas y usar palabras que ya directamente invisibiliza todo el colectivo, y eso también es dentro de la comunicación algo que es muy fuerte, que ya no se utilicen esas palabras, o se evita todo el tiempo poner en palabras esta situación. Y bueno, después otro comentario decía que es algo muy regresivo porque empezamos a ver de nuevo este tipo de actos o este tipo de colectivos como gente con enfermedades, y empezamos a tener una lógica en redes, por lo menos, de nuevamente ponernos en el lugar del odio y en lugar de volver a marginar esto que siempre estuvo así excluido más que marginado. Eso también es un poco para repensar cómo a veces incluso los mismos compañeros, digo yo compañero porque me autopercibo peronista, pero empiezan a hacerle el juego a la derecha cuestionando si es momento o no es momento para hablar con la E, es momento o no es momento para pedir un cupo. Y la verdad que sí, porque visibilizar es importante, porque no darle lugar a que no tengan puestos de trabajo, a que se les niegue cualquier tipo de derecho hoy mismo que sean señalados en las calles solamente por caminar de la mano, ¿terminan esto? O como que cada vez se va corriendo un poquito más el límite y no sé, ¿cómo deberíamos seguir? ¿En qué...? Creo que hay que estar bien atentos con la crisis económica que se está dando, me parece que está afectando, bueno, claramente mucho más a mujeres, disidencias, personas como colectivos específicos, la crisis está golpeando fuertemente, por todo lo que ya veníamos charlando también, pero también hay un malestar y una ruptura del lazo social ahí, de que, bueno, estas cosas van a seguir ocurriendo o al menos hay que como tratar de prevenirlas y adelantarnos un poco. No sé, pensar en el autocuidado, a quienes militamos en ciertos espacios, a quienes ocupamos, no sé, lugares en organizaciones sociales o partidos políticos, porque considero que eso no va a dejar de pasar, al menos mientras mi ley esté al frente, y sí creo que es necesario que, así como vos hablabas del odio, el odio no se va a manifestar solamente discursivamente en redes sociales, sino que se ha visto el odio por cómo han atacado a estas cuatro compañeras, o sea, les han tirado una bomba en Molotov, esas mujeres han muerto calcinadas, digamos, esas lesbianas han muerto así y de una forma súper cruel, donde aparte de todo, algunas notas y que han reconstruido el testimonio, sobre todo de la compañera sobreviviente, decían que él no solo tiró la bomba, sino que las golpeaba para empujarlas al fuego, para que no puedan salir de ahí. Sí, eso es odio, claramente. Entonces, más allá de que es de esa forma como tan enunciativa de morir calcinadas, me parece que es recontra clave pensar en que esas mujeres, tanto las mujeres como LGBT, transitan su vida viviendo o sobrellevando el odio de mucha gente como pueden. Entonces, me parece que en sus cuerpos también. Sufrir violencia patriarcal es una forma, y claramente no está al nivel del lesbicidio, pero sí son formas que van en contra de la integridad de las personas. Entonces, me parece que por eso no es un hecho aislado. Pero, más allá de las amenazas y la violencia que ya habían sufrido desde este mismo hombre, sí creo que a lo largo de su vida han sufrido sucesivas vulneraciones, más allá de transitar o vivir en ciertos lugares, en general estamos empujadas a la marginalidad y es un poco como entender que ese lesbicidio es una cadena de resultados y de cosas que se van dando, pero que lo transitan toda su vida. Entonces, me parece que es clave pensar en las historias de vida de esas lesbianas, de esas mujeres que han también vivido de esa manera y también sobrevivido a una sociedad sumamente excluyente. Bueno, creo que concluyente tu reflexión. Te agradecemos nuevamente por haber venido acá al Bunker a poder charlar de este tema. Muchísimas gracias Fer por estas hermosas palabras. Y bueno, el día, ¿puedes reiterar lo del...? El 17, viernes 17, nos vemos en Casa Histórica, en Tucumán. A las 18.30 pueden llevar, vamos a hacer banderas, pero pueden acercarse aunque sea a participar y a escuchar. Vamos a estar ahí y todos están invitados. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Fer. Muchas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.